Hola queridos seguidores. Hoy, les diré por qué una persona que supuestamente es el exgerente de Kerem Bursin amenazó al jugador. Este evento cayó como una bomba en la agenda de la revista recientemente, y se convirtió en un tema que despertó la curiosidad de todos. Entonces, ¿quién es esta persona y qué le dijo a Kerem Bursin? Aquí están los detalles. Kerem Bursin es uno de los actores más populares, y exitosos del mundo del cine y la televisión turcos. Kerem Bursin, quien sí ganó la admiración de millones al actuar en series de televisión como Esperando el Sol, Una Cuestión de Honor y Tocas Mi Puerta, también llama la atención con su belleza y carisma. Por último, la actriz batió récords de audiencia, y aumentó su base de fans con la serie de televisión Tocas Mi Puerta, en la que compartió el papel principal con Ander Chel. Sin embargo, este éxito y popularidad de Bursin pudo haber intimidado a algunas personas, por lo que comenzaron a enviar mensajes amenazantes contra el jugador. Se afirmó que una de las personas que envió estos mensajes fue el exgerente de Kerem Bursin. Esta persona amenazó con dañar la carrera de Bursin y exponerlo. Entonces, ¿por qué esta persona hizo tal cosa? Para encontrar la respuesta a esta pregunta, es necesario observar la relación de Kerem Bursin con su exgerente. Antes de que Kerem Bursin se hiciera famosa por la serie de televisión Waiting for the Sun en 2013, era una actriz que vivía en los Estados Unidos y actuaba en producciones turcas de Hollywood. El actor comenzó a trabajar con una persona que fue su manager durante este período. Esta persona desempeñó un papel importante en los negocios, y la vida privada de Kerem Bursin y lo apoyó. Sin embargo, con el tiempo, comenzaron a surgir problemas entre ellos. El ex entrenador de Kerem Bursin se opuso al regreso del jugador a Turquía y a participar en nuevos proyectos allí. Porque esto reduciría tanto los ingresos como la influencia del gerente. Además, el gerente comenzó a interferir en la vida privada de Kerem Bursin y no quería que fuera su amante. Porque pensó que esto podría estropear la imagen del actor. Bursin, por otro lado, no pudo soportar estas presiones y se separó de su ex entrenador. El jugador regresó a Turquía, donde fichó a un nuevo entrenador. Con esta decisión, se sintió feliz tanto en su carrera como en su vida privada. Sin embargo, su ex-manager no pudo digerir esto y decidió vengarse. Intentó asustar al jugador enviándole mensajes amenazantes. Kerem Bursin, por su parte, no se quedó callada y recurrió a recursos legales. Kerem Bursin también envió un mensaje de video a sus fans diciéndoles que no se preocuparan y que estaba bien. El actor afirmó que los hechos no lo podían amedrentar y que seguiría con su carrera. Después de este incidente, y hubieron mensajes de apoyo sobre Kerem Bursin. Adiós.